Hola amigos de Cadero Castro Mis amigas estimados criadores, novatos, amantes de los gallos Este video es para el consejo Consejo, respuestas de preguntas que me han hecho en cuestión de la reproducción Quiero aclarar que yo no soy un experto Que lo que yo les voy a decir a continuación Es cosa de las que yo he aprendido Porque realmente he conocido galleros que no te ayudan Bueno, en mi caso tengo aquí en donde yo vivo Hay muchos galleros y ninguno me quiso aconsejar ni ayudar Yo lo que sé lo he aprendido al trote Y bueno, también quiero decir que nunca se me ha muerto un ejemplar, ¿verdad? Que es lo que más me ha impulsado a hacer este canal Y hacer esto, pero bueno Comenzamos Me preguntan la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy A mi experiencia ¿Por qué mi gallina no pone huevos? Si ya tiene más de un año Bueno, recordemos que una gallina a los 8 meses Ya empieza a poner huevos Y yo estoy hablando del tema de los habaneros El primer caso puede ser Bueno, primero que nada Debemos de saber que el cascarón del huevo está hecho con calcio Si la gallina tiene una deficiencia de calcio Es por eso, es una de las razones más principales Por las que no ponen huevos ¿Cómo vamos a ayudar a la gallina para tener calcio? Bueno, hay que quitarle un poquito Esto viene a consecuencia de que muchos Ya no dan este alimento natural Todo es procesado Todo es alimento de purina De royal De gallo de oro O sea, alimentos especializados Que realmente no sabemos que tan especializados seamos Porque realmente no sabemos como se hacen Para saber cuál es un buen alimento A sección de las cosas que nos recomiendan Yo les recomiendo que cada que compren un alimento Vean la proteína Si es proteína animal Si es proteína vegetal Si contiene insectos Y como se elaboró Normalmente eso viene especificado En la parte de atrás del bulto O sobre Que compren En lo que viene atrás Esto nos va a decir también de qué está hecho De qué está elaborado Así de harinas O de proceso natural Yo en lo principal No he tenido esta deficiencia de calcio Las gallinas a pesar de que a veces no se reproducen en su temporada Siguen poniendo huevos Pero en alguna ocasión me llegó a pasar solamente una vez al principio Y esta fue una de las razones Segunda razón Y más probable Las gallinas están acostumbradas a que el macho Es decir, el gallo Les busque el nido Para que ellas aniden Y se reproduzcan Si tú las tienes en un lugar encerrado De poco espacio Junto con el otro gallo Si es que tienes más de un gallo Con las demás gallinas Esta no se siente a gusto Para poner huevos Y echarse Es decir, en mi caso Que mi reproducción es anual Y es bastante Pongamos de 10 ejemplares que tengo Que son gallinas Y 4 gallos Las 10 se echan en el año Y en el año vengo teniendo 80 80, 90 ejemplares bebés En su temporada Es decir, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo una buena reproducción de estos animales? Porque yo no los tengo encerrados En mi caso Tenemos este Está acoplada a mi casa Lo más natural posible Vivo en un área De barrio realmente Que está bastante Ya bastante Poblada Pero Tengo árboles Y mantengo a las gallinas Sueltas en el patio Para que ellas puedan elegir El lugar donde se pueden anidar Y ellas duermen en los árboles Que esto les ayuda más A sentirse relajadas Y no estar Con la presión constante De estar encerradas Así que yo las mantengo afuera Y por eso siempre tengo una reproducción Masiva Ahora Contra de las La tercer causa Por la cual Mi gallina no pone huevos Por la que no pone huevos También puede ser que Si es que nunca las viste poner huevos Porque eso pasa cuando es una gallina nueva Por ejemplo En mi caso Tengo una gallina Patas cortas Negra Ya de 2 años Y nunca ha puesto huevos Esto puede ser porque Sus cuerpos son tan chiquitos Que su aparato reproductor Realmente no se desarrolla Y no hay una gestación De huevos Es decir que por eso Cuando el macho la pisa Y aun cuando La inseminando No hay una reproducción De huevos Es decir que no es ni por El caso 1 Ni el caso 2 Simplemente No se desarrolla Su aparato reproductor Bueno Esto es Todo por el día de hoy En cuestión del tema De reproducción Por que mi gallina No pone huevos Esto es el criaderos Castro Espero que les guste el video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!